Yo no sabe nada de eso, yo no lo conoce. Ellos dicen que yo lo conoce a la gente que hace cosas, yo no lo conoce. Ellos dicen que yo lo conoce a la gente, yo estoy inocente, yo no lo conoce. Yo tengo seis días preso, seis días preso. Yo tengo a la mujer mía embarazada, embarazada, dos meses y medio en la casa sola. Yo estoy inocente. ¿Y por qué te está acusando ella entonces de violarla? Yo no sé, yo no sé, yo no lo conoce a ella ni de la cara ni nada. Por eso yo dice que hay que ver a ella porque yo no lo conoce a ella. ¿Y qué tú haces, qué tú haces, a qué tú te dedicas, que tú trabajas? Construcción. Construcción. Sí. ¿Dónde tú vives? En los plantines. Entonces, Moreno, ¿qué tú le pides a las autoridades? Yo le pide a las autoridades que me ayudan porque yo no lo conoce a la mujer, tampoco no lo conoce. Y la gente que abusa a él, tampoco yo no lo conoce y ella está diciendo que yo lo conocía a esa gente. ¿Cuál es el nombre de llamas? Yo me llamo Casiste Alisto. Bueno. ¿Tú vives en dónde entonces? En los plantines. ¿A qué tú te dedicas, a qué tú trabajas? Yo trabajando en corrupción, cargando mezclas, blogs, de todo. ¿Eres inocente entonces, según tú? Yo soy inocente porque yo no sé lo que yo puedo decir ahí porque yo no sé nada de eso. ¿Usted ya ha ido preso en otras ocasiones? Yo nunca caí preso, es la primera vez que yo caí preso porque... Ella dice que ustedes eran cinco y ustedes entraron a un apartamento y abusaron de ella. Yo no, yo no. ¿Te la amenazaron de muerte también con matarla? Si no... No, yo no sé nada de eso. Ella tiene que estar ahí para uno verlo, hablando con él porque yo no lo conocía ni a la mujer, ni en el sueño. Ella vino a identificarle con ella. Ni en el... Ella nunca vino para uno ver y hablando con él. Eso es el problema. No, yo no sé nada de eso.